amigos buenos días por aquí es martes ya nos amaneció y ya estamos desayunando huevito jitomate plátano y pan ahora sí este sí es especial para alergias leche de avena y yo por aquí vean yo me levanté y mi desayuno ya estaba listo mi esposo me hizo un rico y delicioso sándwich vean qué rico con cebollita y tomate todo rico gracias bebé y me levanté me dice ahí está tu desayuno y yo a mí me encantan los sándwiches así en hechos en la maquinita para sándwich la sándwich era y nada más yo me hizo un tecito viene que está un tecito y eso voy a desayunar pues para ver si podemos ir a llevar a la bordita a jugar hoy por la mañana estaba lloviendo pero ya está soleado vean ya hay sol hoy también quiero aprovechar para limpiar ahora sí bien este desastre juguetes todo y pues bueno vamos a desayunar y ahorita nos vemos estoy decorando el mandilito de jonoka para lo de su nueva actividad de los miércoles y así va algo las florecitas todavía no están pegadas mi sogra me está ayudando a coserlas y ya yo le pegué estos parchecitos ya están pegados y pues sí todavía no termino me falta la parte de atrás también me hizo esto ella me ayudó a hacerle estas orillitas y este cuello bien bonito y ya estos parchecitos ella me los trajo y yo se los puse con la pura plancha y ya y las florecitas y ya de ahí me falta la parte de atrás y listo para mañana se me va a enseñarles la comida pero fue una cosa muy sencilla con lo que aquí está de vagancias no andamos en pijama todavía ahorita nos vamos a cambiar y aquí tengo mi tiradero de cositas pues para ver qué le ponía que no y así estoy y confundó que aquí de vagancias no pues bueno voy a seguir aquí el resultado final vino mi suegra que estuvo nos trajo unos rollos de sushi para hoy la celebración de setsubun y otras cositas a jonoka su pan para alergias nos trajo un pan para nosotros me trajo unos chocolatitos por el día de san valentín y a mi esposo también y aquí estuvo un rato y todo y se fue hace una como media hora por ahí más o menos entonces ahorita nosotros estamos aquí nada más no salimos porque está un aeronazo pero frío estaba solido pero un aire frío frío fuerte entonces pues no sea el clima que está está loco y raro y pues nada aquí estamos con acá con sus con otra vezuras las travesuras de jonoka vean mi suegra vino y me ayudó a acomodar aquí en lo que yo me ponía a hacer lo de el mandil de jonoka y lo que cocinaba lo de la comida y eso ella me ayudó aquí a acomodar y voy a acomodar aquí la mesa este desastre de mesa entonces la voy a acomodar me dijo no que quiso pan aquí están los chocolates unos chocolates que mi suegra nos trajo de san valentín como les dije vean estos son míos y estos son de mi esposo que bonitos están muy bonitos los los paquetitos ahorita se los enseño un ratito más que les abra para enseñárselos también voy a ver si puedo hacer lo de la máscara para el setsubun porque como vieron pues ya no salí para comprarla entonces voy a intentar hacerla y ahorita les enseño a ver cómo vamos alguien habla como que está viendo mi suegra ahí con la máquina porque vino a ajustar el mandilito de jonoka porque ya se había ido vino y todo lo decoramos y así y ya se había ido y yo se lo probé a jonoka y estaba medio justito de la cabeza entonces vino y me ayudó a arreglarlo porque más mañana lo va a usar entonces está ahorita ya acomodándolo y jonoka está comiendo pan aquí viendo lancanieves pero se le queda viendo a la máquina como qué es eso jonoka jonoka estás viendo lancanieves ay está viendo lancanieves jonoka ajá lindo con cuidado nosotros en pijama todavía vieja a ver johnoka por qué llorar Jono está llorando porque quiere ir afuera a ver, vamos a ver a papá por la vamos a ver a papá por la ventana se ve todo oscuro pero ya no se vio eso fue en la bicicleta Jono que aquí está, viendo por la ventana es que hoy no salimos para nada, pobrecita ella pues sí se enfada y sé que no es bueno pero hoy sí no salimos porque sí el aire estaba muy frío y vino mi suegra, hice lo de el mandilito de Jonoca y todo entonces pues no salimos pero mañana ya es su actividad si Dios quiere pues aquí está viendo aquí está viendo por la ventana Jonoca 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 vean ella está ahí me dio curiosidad ahorita hace ratito y abrí lo que me dio mi suegra, los chocolates entonces vean la caja me gustó mucho ay se me cayó la tarjetita vean la caja me gustó mucho así de frutitas y yo la abrí verdad para ver porque me da curiosidad como eran los chocolates y y vi frutas frutas secas dije ah caray dije pues no que eran chocolates entonces dije tal vez se confundió mi suegra y no resulta que son frutas secas cubiertas con chocolate blanco así es que no sé la verdad ahorita las voy a probar porque me dio curiosidad en las fresas no se ven blancosas entonces no sé no sé bien ahorita las vamos a probar les digo que tal y aquí están los de mi esposo lo de él vean la caja de uvas entonces algo siento que tiene que ver con uvas entonces vamos a abrirlas a ver que tal vamos a ver ahora abrí y que creen que son son pasas con chocolate yo amo las pasas con chocolate vean una bolsita pequeña de pasas con chocolate yo las amo me encantan más si están heladas que rico pues le voy a quitar de esos pasas con chocolate yo le voy a combinar también frutitas secas vean que rico ya les diré que tal están para probarlas y estas uy ya les eché el ojo vean por aquí estaba haciendo el dibujo para lo de la máscara para lo de la máscara para lo de la máscara esperen me habla me habla mi esposo así es que esperen sí estaba haciendo esta para máscara y la voy a terminar en caso de usarla o sea no está perfecto porque lo estoy haciendo de rápido pero voy a intentar hacer otro pues para ver cuál uso y ahorita les enseño cuando ya queden hijo no que está comiendo fresas pues según yo iba a probar una nada más para decirles que tal pero no puedo parar están deliciosas deliciosas lo que es el kiwi este es mango plátano este la verdad no sé que sea tiene ni idea de que sea no sé que sea vean por ejemplo aquí tiene kiwi ah melón es melón y las fresas deliciosas pero yo debo de parar ya como que ya se terminó las fresas y una mandarina como ven hey no está ahí rayando lo que ves que agarra la pluma como adulto cuidado cuidado aquí yo la estoy cuidando pues de que no se vaya a picar ni nada vean trae fresas y vean este mi esposo le encargué que me trajera unos moldecitos que quiero para hacer este unos pudines flanes y me trajo estos pues yo tenía otra idea de moldecitos era otra idea pero pues trajo estos entonces son los que voy a usar yo le agradezco al que haya tenido la intención de ir a comprármelos entonces estos son los que voy a usar igual están bonitos si tienen su tapita miran a mi esposo que las pruebe como están verdad están deliciosas no es exageración están deliciosas ya estaba bien esto si es melón ajá melón miren está rica verdad que otra vez mango ya comiste lo siento mamá que lo siento mamá que para me gusta ay no bebito tú sabes yo siempre comparto verdad siempre comparto yo verdad pequeñito eh kiwi ya comiste mango no mango ya todas ya todas fresa plátano mandarina mango kiwi melón ya todas ahora si a ver cuál es tu favorito melón melón es que melón más 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 chocolate más fuerte el sabor chocolate verdad mi favorito es el plátano vos tú eres palana si yo yo amo el plátano amigos yo lo amo y están muy buenas a mi esposo le gustó más el melón de verdad que le voy a preguntar dónde las compró están muy ricas yo ahorita voy a poner a cocinar vean hoy si no me arreglé ando en pijama porque no salimos y me la pasé haciendo pues cosas de aquí de la casa voy a cocinar ahorita porque les dije vamos a celebrar el setzubon entonces mi suegra me trajo los rollitos de sushi y mi esposa está haciendo karage muy delicioso por cierto le sale muy rico y yo voy a hacer una comida que mi suegra me dijo que ella también va a hacer hoy por el día del setzubon que es sardina con frijoles de soya mi suegra dice que en este día se acostumbra comer sardinas y frijoles de soya porque tienen una relación con esta tradición del setzubon entonces ahorita voy a hacer eso y les enseño ya ahorita que arreglo lo de la mesa y todo para cenar Honoka está entretenida ahí igual dibujando y de aquí la estoy checando yo en lo que cocino y eso mi esposo está aquí también entonces pues bueno voy a cocinar ah y la cena de la hora de la cena sí ya tenemos hambre todos vean aquí está la sardina con los frijoles de soya y cebolla y cebolla vean lo que me dijo mi suegra el karage y los rollos de sushi pues para el setzubon estos son de Honoka vean los de Koro con las imágenes de Oni Oni se le dice que es como un demonio de esta celebración vean qué bonito y vean uno de un gatito igual así vean qué bonito estos son de Honoka y estos son de nosotros pues bueno vamos a cenar porque tengo mucha hambre ay Honoka aquí tiene huevito fresas y sus rollitos de sushi vamos a cenar qué rico por cierto que para comer estos sushis hay una regla ¿verdad? este año es ¿hacia dónde? lindo hacia allá entonces vamos a tener oye haznos un ejemplo vean este año es hacia allá un ejemplo es comerlo y todo el tiempo sin hablar comiendo hacia allá ¿verdad? esto es para que no se rompa la buena suerte y igual el rollo se come sin partirlo y sin nada para que continúe la buena suerte obviamente Honoka pues su silla se va a voltar hacia allá y ella va a comer igual a acompañarnos hacia allá vean vean es sin hablar y bueno amigos pues de aquí de este ángulo espero que nos puedan ver vamos a comerlo volteándose allá sin hablar entonces hay que hacerlo y perdón por esta cara pero hoy voy a no arreglar se vean Honoka igual ya está con su rollo y Honoka ya empezó rompiendo la regla de no hablar pero bueno se le entiende pero no vamos a comer y bueno mientras comemos el rollo les voy a platicar un poquito más sobre esta tradición el sesubun o división estacional es un festival que se celebra o el 2 de febrero 3 o el 4 depende en qué día caiga un día antes de que empiece la primavera de acuerdo al calendario lunar de Japón por muchos siglos las personas han hecho rituales con el propósito de espantar a malos espíritus y empezar la primavera alrededor del siglo 13 por ejemplo se hizo una costumbre el espantar a estos espíritus con el olor fuerte de cocinar sardinas y aunque en la actualidad esta costumbre ya no es tan popular existen personas que todavía decoran sus casas en la entrada con cabezas de pescado y hojas de árbol santo hoy en la actualidad la tradición más popular es la de aventar frijoles al demonio en este caso alguien usa una máscara de demonio y tú lo atacas con los frijoles mientras tú dices Oniwa Soto Fukua Uchi que significa el diablo afuera y la felicidad adentro después de eso debes de recoger el número de frijoles que corresponde a tu edad y te los tienes que comer otra tradición es la de comerte el Ejo Maki un rollo de sushi que tienes que comerlo en silencio sin hablar y apuntando a la dirección de la suerte correspondida a ese año todas estas tradiciones son para atraer a la buena suerte y que la mala suerte se vaya y también para despedir al invierno y dar la bienvenida a la primavera listo linda hermosa bravo 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 linda su primer set su bun de que puede participar vean de que puede participar comiendo en la actividad vean ella se comió su rollito y ya igual que nosotros en la misma dirección ni siquiera habló ella no sabe pero pues cooperó ahora sí vamos a disfrutar de este delicioso caray me queda delicioso y la sardina que dice con frijoles de soya vean les cuento mi señora dice que los frijoles de soya son pues por la buena suerte y así y la sardina es porque según eso se dice que a los demonios no les gusta el olor a sardina entonces por eso como para ahuyentar según los demonios que viene siendo en este caso la mala suerte todo eso es como para ahuyentarla entonces vean aquí hay frijoles de soya con sardina y el caray delicioso que hizo mi esposo entonces yo también ya voy a comer voy a disfrutar con acá igual a comer y bueno ahorita para continuar con el setsubun con la siguiente actividad el caray está delicioso bueno ya les dije como mil veces que les sale súper rico pero vean esto es pechuga de pollo y está súper suave jugosa se me desbarata en la boca wow bebé wow está muy buena muy bueno ves ves la la cocina es que ahí hay receta ahí les va a compartir la receta así del caray está muy bueno para que ojalá lo intenten vean la gordita aquí está ya comiendo también muy a gusto vean la tradición también dice que de acuerdo a tu edad son la cantidad de frijoles que te vas a comer en este caso Honoka tiene un añito así es que se va a comer un frijolito un frijolito wow bravo 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 linda hermosa y nosotros pues aquí están regados todos entonces nosotros no necesitamos seguir contando pero Honoka no pude hacerla más grande porque el tamaño de mi hoja del cuaderno era pequeña así es que hice lo que pude vean porque como ven no salimos entonces no la pude ir a comprar y pues yo improvisé una dibujada yo la hice y pues bueno hace su función aquí tengo los frijolitos los voy a los vamos a aventar así con paquete porque pues no queremos hacer el regadero de frijoles aquí pero bueno mi esposo es el Oni y nosotros le vamos a aventar los frijoles a ver Honoka no Honoka los quiere Honoka los quiere recoger Honoka Honoka dale mira ay 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 mira dale ay no le di dale tú Honoka dale 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 Honoka dale papá dale dale mira ay ya le dio Honoka me van a estar recolectando no ándele 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 bravo dale 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 bueno pues si queramos andar jugando vean llámelo le andas agarrando ya le ando entendiendo jugando ah á Devil anda ándele ándele jejejejej jajéjejejej Ay, pues bueno, aquí vamos a andar, ahí va, ahí va, ahí va, ay bebé, ya lo entendió. Amigos y vean, ya no les enseñé, pero vean, aquí está el mandil, esta es la parte de enfrente y la otra de atrás, bueno los dos pueden ser el que sea, entonces vean. La verdad me gustó mucho, me gustó mucho, muy Honoka, el mandilito para mañana, ya listo para mañana, amigos. Amigos y pues llegó la hora ya de despedirnos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro videito más y acompañarnos en esta tradición, el setsubun, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, espero que les haya gustado, muchísimas gracias siempre por su apoyo, por su cariño, por estar con nosotros siempre, por acompañarnos en cada videito, en cada aventurilla y pues nos vemos en otro videito que tengan bonito día, bonito tarde, bonito noche, las mejores veces donde estén y nos vemos en otro videito, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye.